¡Ay, por fin! Llegó el día de cambiarlo todo. Bueno, aquí llegué yo. Llegó la luz, llegó la magia, llegó la vida. ¿Se está de rojo? Me hace el favor. ¡Flu, flu de acá! ¡Se fue! ¡Voló! ¿Qué tal? ¿Usted quién es y qué hace en mi oficina? Yo soy Gabriel, gerente de marketing de Movistar y esta es mi oficina. No, señor. Usted era el gerente de marketing. Ahora el gerente de marketing soy yo, así que ¿qué hubo? Fuera de acá, mostrete de octava categoría. ¡Flu, flu! ¡Voló! Pero, pero nada. ¡Sale de acá! Van a conocer quién es la nueva superstar de Movistar. Llegó Hugo Lombardi. Señoras y señores, les presento mi genialidad. Los nuevos planes controlados Movistar, que incluyen suscripción a Prime Video para que puedan verme a mí. Y también a sus series y películas favoritas. Yo me quiero tomar una selfie con todos ustedes. ¡Digan fea! ¡Fea! ¡Gracias! ¡Gracias, Hugo! Movistar. Conecta con lo que te mueve. ¡Zzz!